Hoy vamos a hablar de un tema que sin dudas nos preocupa a todos porque tiene que ver con las dietas teniendo en cuenta que estamos comiendo muy mal, que prácticamente algunos dicen que va a haber que en los próximos tiempos habrá como una epidemia de personas obesas, de obesidad, de diabetes porque estamos comiendo mucha comida chatarra y sin duda siempre nos dicen hace dieta entonces por eso estamos con la licenciada Berenice Mursone, ¿cómo estás nutricionista? ¿Con quién vamos a hablar justamente de este tema? ¿Sirven las dietas? ¿Se pueden hacer dietas? ¿No se puede? ¿Cómo es el tema? Bueno, sí, la verdad que es un tema bastante polémico y más como que ahora parece que empiezan los calores y es el momento de acordarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer con mi alimentación? ¿Qué tengo que hacer con mi cuerpo? Y parece ser que solo es algo estético en la cual no tenemos que tener a lo mejor unos kilos de más y agarramos cualquier dieta que nos quede de paso. O que encontramos en las revistas, esas más. O que encontramos en las revistas, hoy por hoy acceso a internet, por ejemplo, también es algo súper accesible y demás. Con respecto a las dietas, mi opinión en particular, primero que hay que ver qué terminología usamos. El lenguaje crea pensamientos a nuestro cerebro y nuestros pensamientos, a mi modo de ver, crean tu realidad. Entonces, por ahí si nosotros estamos continuamente pensando que primero cosas feas sobre nuestro cuerpo, o que siempre fuimos gordos, o que siempre nos costó hacer dieta, o que siempre nos costó tener un peso más saludable, o que bueno, eso no es para mí. Y así decir, eso va creando a nivel del subconsciente una imagen de uno mismo. Entonces, el cerebro de por sí ya va siempre fabricando la misma imagen. Eso por un lado. Después, por el otro lado, dieta tenemos todos. ¿Qué es lo que es dieta? Es lo que consume una persona diariamente. Ese es el significado de dieta. Entonces, partiendo desde un cambio lingüístico, ya a lo mejor uno se predispone diferente frente a un cambio alimentario. Y no entendiéndolo desde una perspectiva meramente estética o meramente algo más, se puede decir, un poco más superficial y demás. Sino atendiendo la salud. Claro. Si bien el estado de sobrepeso, obesidad, tiene que ver con un estado también fisiológico y metabólico, y con sus consecuencias a nivel de la salud, pero también tiene que ser un cambio interno de conciencia, de pensamiento y aceptación a uno mismo. Y ahí empezar a ver cuál es el mejor tratamiento para uno. Después, dietas de por sí, ¿cuál es el ABC? ¿Morirte de hambre? O yo le digo, Mónica, vamos a dieta. Primero que seguramente te deprime, si uno ya sonamos. Lechuguita todo el día, aburrimiento, morirse de hambre, me tengo que olvidar de pasar la vida. Y en realidad no tiene por qué ser así la alimentación y la nutrición. Primero que es una ciencia muy poderosa, que hoy por hoy con las investigaciones que hay de más, ya se está dando a conocer y revalorizándolo. Y después que es algo mucho más interno en uno mismo, que te permite nutrirse, alimentarse, un estado de ánimo diferente, un proceso de pureza, también de tener un valor, por ejemplo, un pH sanguíneo no tan ácido, que por ahí predispone a otros tipos de enfermedades. Entonces, a la hora de elegir dieta propiamente dicho, esto lo consumimos diariamente, lo mejor es analizar en qué circunstancias está uno, y qué quiere uno a partir de esa alimentación y de ese cambio alimentario. Y elegirlos desde ese punto de vista, un cambio de conciencia. Yo creo que lo más importante en todo esto, Berenice, es elegir un profesional que te guíe. Es importantísimo no dejarse llevar por lo que dicen las revistas, por lo que dice Internet, o lo que escucha la vecina de al lado, sino elegir un profesional. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No, por favor, un placer. Entonces, a saber, vos te tenés que cuidar, pero para estar bien de salud, no únicamente para verte linda.